¡Que tú lo cantas de rica! ¡Rica! Mira, acuérdate que el programita este se acaba a las 10 y el personaje se te acaba. ¡Prepárate! Niña. ¡Eh! ¡Eh! Maray, Maray, tú no eres Sandra. Digo, a ver, es Sandra y... Cabello, cabello, que con las mujeres no se puede ser sincero. Y Maray, Maray, niña, déjame, mira, pero a ti, déjame pregunto. Maray, nada, aquí todos vamos a hablar. ¿Qué, qué, muchachos? ¿Qué será Sandra? ¿Era Sandra? Si eres Sandra, es Sandra y si eres Maray. Oye, Maray, coño, pero muchachas, por favor.